Todo es pasajero en este mundo lleno de dolor Y se agotan las fuerzas para proseguir Solo la tranquilidad de saber que contigo puedo contar Alivian el camino y me ayudan a seguir Tender un hombro donde llorar y sentirse seguro Y la confianza de que nunca fallarás Hoy he venido a agradecerte por siempre estar presente Que bueno es contar con tu amistad Vamos a cantar en el cielo, vamos a donar nuestra mejor canción Con Jesús caminaré, te quiero ver allí Vamos a cantar en el cielo, vamos a donar nuestra mejor canción Donde nuestra amistad por siempre durará Todo es pasajero en nuestra amistad Y por su amor cada día crecen más y más Solo la tranquilidad de saber que contigo puedo contar Alivian el camino y me ayudan a seguir Tener un hombro donde llorar y sentirse seguro Y la confianza de que nunca fallarás Hoy he venido a agradecerte por siempre estar presente Que bueno es contar con tu amistad Vamos a cantar en el cielo, vamos a donar nuestra mejor canción Con Jesús caminaré, te quiero ver allí Vamos a cantar en el cielo, vamos a donar nuestra mejor canción Donde nuestra amistad por siempre durará Nuestra amistad no dejará de ser capaz Con Jesús cantaré, con Jesús cantaré, te quiero ver allí Nuestra amistad no dejará de ser capaz Con Jesús cantaré, te quiero ver allí Vamos a cantar en el cielo, vamos a donar nuestra mejor canción Con Jesús cantaré, te quiero ver allí Vamos a cantar en el cielo, vamos a donar nuestra mejor canción Donde nuestra amistad por siempre Y así cantaré, te quiero ver allí Fasirán, te quiero ver allí Yo siempre creceré, te quiero ver allí Por siempre creceré Gracias.